Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Odio el calor. Y en Argentina hace mucho calor, o al menos lo que para nosotros es mucho, muchísimo calor. Odio el calor con el alma y las vísceras y la sangre, y entiendo a la perfección al protagonista del extranjero, que menciona justamente el calor a la hora de justificar su asesinato. Para mí no hacen falta más elucubraciones, ni el absurdo existencial, ni nada por el estilo. Semejante calor vuelve loco a cualquiera. Esa es la premisa que le da forma a calor de agosto, cuento de William Harvey que leímos y comentamos hace un tiempo en un video. Este cuento sería imposible en invierno, así como el capote de Gogol sería imposible en un país del Caribe, pongamos por caso. En la tempestad y el sueño de una noche de verano, Shakespeare nos mete clima desde el título. En el policial nórdico, me cuentan, porque no lo he leído demasiado, el clima y el estado de ánimo, la atmósfera, son una misma cosa. Y no solo hablamos en este caso de las obras, sino de los autores, porque aunque no nos quisiéramos considerar gente tan frívola, lo cierto es que abrir la ventana y verlo todo gris debe de influir en nuestro estado de ánimo. Los amargados como yo, de todos modos, preferimos ese gris o incluso el frío brutal antes que el calor excesivo, aunque preferiría un buen término medio. Por ejemplo, una cálida primavera como la que versificaron a La Fuerte o William Blake. Lo cierto es que no es lo mismo escribir en cualquier parte, ni cualquier historia funciona con cualquier clima. En Diffon de Joseph Conrad, el clima es el antagonista, el villano, igual que muchos exponentes del género catástrofe o apocalíptico. En el terror de Dan Simmons, el humor de la nieve, de las aguas y las bajas temperaturas, juegan un papel importante, tan importante como ese monstruo indeterminado que acecha la tripulación. La nieve además le sirve a esa criatura para camuflarse porque a menudo una condición climática implica una condición cromática, es decir, el clima impone su color en el relato y a este antagonista, el del terror de Dan Simmons, el blanco le sienta bien. Al principio del Eternauta también nos encontramos nosotros y los protagonistas con una nieve y aquí la nieve no esconde un elemento sobrenatural, sino que es directamente sobrenatural o alienígena, si se prefiere, o en todo caso es un índice, está indicando un elemento sobrenatural. En el resplandor de Stephen King, la nieve no solo crea un particular ambiente, sino que funciona como un dispositivo argumental que justifica la situación de encierro sufrida por los protagonistas. Asimismo, la lluvia es memorable y necesaria en la primera escena de otra obra de King, It, siguiendo con el terror en los elementales, novela de Michael McDowell, y que también comenté en este canal, un papel semejante al de la nieve en el resplandor, aunque en este caso podría decirse que ha ampliado, lo cumple la arena. La nieve y las grandes tormentas, y a veces también la arena, suelen servir para encerrar personajes, para evitar que escapen del cruel destino y de las tremendas sorpresas que el autor preparó para ellos, y para nosotros, para los lectores. También el frío motiva a ciertas acciones y resulta indispensable en cuentos como Encender una hoguera, de Jack London. Claro, ¿quién va a encender una hoguera en el desierto del Sahara a plena tarde? Hoy en día se recurre al clima adverso para justificar la pérdida de señal de los teléfonos móviles, al igual que antes se hacía con los teléfonos de línea. Si bien el recurso es bastante barato o chapucero, dirían los españoles, sirve para despachar un problema argumental en una línea de diálogo o un comentario del narrador. El problema sería que el personaje logre pedir ayuda. En la caída de la casa ayer no hay agujeros argumentales que tapar, sino que volvemos a lo de antes. El clima acompaña o refleja el estado de ánimo de la casa, si me permiten decirlo así, un estado de ánimo que irá devorando al narrador y especialmente al propietario de la casa. ¿Quién no se siente cautivado ante las primeras líneas del relato de Poe? Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a Caballo, una región singularmente lúgubre del país, y al fin al acercarse a las sombras de la noche me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. Lo mismo sucede volviendo al clima nevado en La Tristeza, el relato de Chekhov. Ya comenté el inicio de este cuento en el video, no lo digas, muéstralo, por ende no lo volveré a comentar, si les interesa, tienen el video, les dejo una tarjeta por aquí. A veces el clima también genera emociones positivas, como en este párrafo de los 7 locos, novela de Roberto Ard. Por las calles oblicuas, bajo los conos del sol, avanzaba sintiendo la potencia de su personalidad flamante, jefe de industrias. La frescura del camino botánico le enriquecía de grandores la conciencia, y esta satisfacción lo aplomaban las calles como esos muñecos de celuloide en lastre de plomo. El sol hace flamear la personalidad flameante, y aquí se juega con todas las connotaciones de la palabra, y la frescura del camino enriquece la conciencia, aunque en la misma novela el mismo personaje descubre que, para las almas tristes, más tarde o más temprano, cualquier clima es un mal clima. El placer que experimentó en un principio de disponer impunemente de lo que no le pertenecía se evaporó pronto. Endorsai descubrió un día en él la inquietud que hace ver los cielos soleados como ennegrecidos de un hollín que solo es visible para el alma que está triste. El clima también es el motor de una anécdota real, supuestamente que ocurrió durante la guerra civil española, y que García Márquez, en alguna exposición por ahí, narró en forma de relato breve. Casi podríamos decir que de chiste ácido. La anécdota dice así. El pelotón de fusilamiento lo sacó de su celda en un amanecer glacial y todos tuvieron que atravesar a pie un campo nevado para llegar al sitio de la ejecución. Los guardias civiles estaban bien protegidos del frío con capas, guantes y tricornios, pero aún así tiritaban a través del yermolado. El pobre prisionero, que solo llevaba una chaqueta de lana deshilachada, no hacía más que frotarse el cuerpo casi petrificado mientras se lamentaban voz alta del frío mortal. A un cierto momento, el comandante del pelotón, exasperado con los lamentos, le gritó. Coño, acaba ya de hacerte el mártir con el cabrón frío. Piensa en nosotros, que tenemos que regresar. A veces, la mejor manera de describir el clima es no centrarse en el clima en sí, sino en el efecto que provocan los personajes y en el entorno. Por supuesto que en muchísimas historias el clima resulta más o menos indiferente. Si uno no aclara lo contrario, y al igual que sucede con muchos otros aspectos, esto ya lo comenté en un video, las cosas que da por sentadas al lector, el lector asumirá que hay un clima promedio, por decirlo así, más bien templado, sin lluvia, sin nieve, sin ningún accidente extraordinario, aunque también depende del país donde transcurra la acción desde ya. Pero, si nos interesa y viene el caso, podemos usar el clima para enfatizar o contrastar el estado de ánimo del personaje, o para crear una sensación de agobio, como el extranjero calor de agosto, obras que ya mencioné. Nuestros personajes no se mueven en la nada, siempre se sitúan en un escenario concreto. Lo mismo sucede con nosotros en la vida real. Díganmelo a mí que decidí escribir un guión sobre el clima de la literatura porque no puedo dejar de pensar en este calor insoportable que me insufla ánimos asesinos. A mí no me deben de escribir, no es necesario, ninguno de los tormentos del infierno, cualquiera que visite mi puerta con ganas de evangelizarme, lo único que debe decirme es que el infierno es un lugar donde hace siempre muchísimo calor. Las torturas, todo lo demás, se lo pueden ahorrar, porque para mí no hay nada peor que eso. En fin, no sé si voy a sobrevivir estos días, pero por las dudas, suscríbanse al canal si no lo hicieron, pongan like, dislike, comenten. Si quieren pueden nombrar, por supuesto, otros libros o películas en que el clima sea preponderante, si un personaje más sea protagonista. Hay millones, yo me limité a nombrar algunos casi por asociación libre. Síganme en Instagram si quieren y compartan, compartan, que me sirve muchísimo. Y un caluroso saludo para todos. Sí, ya sé, es un chiste malo, pero no me aguanté. Nos vemos la próxima.